Luego. Superbiel presenta la actualidad económica con David Callón. Los números mandan y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superbiel, acompañamos a los que hacen. Muy bien, atención con esta noticia sobre la doble indemnización. Yo ya me había olvidado incluso que regía. Bueno, hoy es el último día básicamente de la doble indemnización. Termina hoy, a partir del primero de julio ya no tiene validez y el gobierno no tiene la intención de renovarla. Se venía achicando, ya no era el doble, sino que era solamente el 25% para aquellos despidos injustificados. Sin causa. Sin causa, claro. Ahora finaliza hoy y el gobierno entiende... El plus que habían puesto en la época de pandemia para evitar despidos en pandemia. Claro, las dos medidas que tomó el Ejecutivo en la pandemia fue, por un lado, aumentar el costo de las indemnizaciones para que las empresas no despidan gente y, por otro lado, los ATP, la ayuda a las empresas para poder pagar los salarios. Bueno, los ATP ya no están y ahora, a partir de hoy, hoy es el último día que rige la indemnización suplementaria del 25% sobre el valor normal de la indemnización. Eso, por un lado. Otra cosa que cambia mañana, que sí tiene más que ver con los bancos, es la tasa. La tasa para financiarse hasta 200.000 pesos con tarjeta de crédito. La tasa de interés que te aplica la tarjeta de crédito cuando pagas solo el monto mínimo. Claro, totalmente. A partir de mañana crece, aumenta. Pasa del 53% al 57% anual. Pero... Después hay que sumarle, esa es la tasa limpia, ¿no? Después se le suman otros costos. No, esa es la tasa que el banco te muestra. Vos siempre vas a decir, ¿cuál es la tasa de esta? No, esta es la tasa que el banco te muestra. La tasa real de todo esto implica que alcanza el 74%. Cuando uno le empieza a sumar los costos... El costo de vida, el seguro de vida... Todo eso se te va al 85%. Sí, que igual con la inflación que estamos teniendo no está tan mal, digamos. Sigue siendo más barato que tomar un crédito personal hoy. Sí, claramente. Pero bueno, digo, esto, para que empecemos a tener en cuenta que financiarse con la tarjeta de crédito cada vez es más caro. Sí, digo, mucho más caro. Pensamos en enero era el 43%, hoy estás en el 85%. No, pero ahora 43% más los costos. Más los costos te daba un 50 y pico por ciento, no llegaba al 60%. Hoy ya estás en el 83%. Claro. Digo, esto en una operación común. Ahora 12 también había incrementado las tasas para financiarse. Con lo cual, lo que uno ve es que el sistema financiero va acompañando de alguna manera inflación. Sí, le pide el gobierno, ¿no? Hasta el Fondo Monetario había dicho que tiene que haber tasas de interés positivas, ¿no? Que las tasas de interés, incluso, bueno, las que te paga el banco cuando pones tus depósitos en pesos, superen el valor de la inflación. Claro. Y lo mismo los bancos reclaman al revés, cobrar tasas de interés que también estén por arriba de la inflación, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que la inflación hoy está en un 70%, digo, si uno la anualiza, la tasa te queda en un 74,5%, la tasa real que vas a pagar, más los costos, se te va al 85%, la tasa es positiva, claramente. Superbiel presentó la Actualidad Económica con David Callón. Los números mandan y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superbiel sigue acompañando a emprendedores, comercios y pymes. Abriendo tu cuenta en forma online, accedes a una financiación de un millón de pesos. Contás con acuerdo en cuenta corriente, línea de descuento de cheques y préstamo para potenciar tu negocio. Entrá a superviel.com.ar y encontrá las mejores soluciones para tu negocio y empresa. Superbiel. Acompañamos a los que hacen. ¡Gracias!